El Gobierno de la República se mantendrá absolutamente respetuoso de la libertad de expresión de los postulados y las afirmaciones de los candidatos presidenciales, pues es la sociedad mexicana a la que le corresponde decidir, afirmó Enrique Peña Nieto durante su gira de trabajo en Ensenada, Baja California. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su colega de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron una histórica reunión que busca desnuclearizar la península coreana. El director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que el huracán Wood, que se encuentra en aguas del Pacífico, podría convertirse en categoría 4 en las próximas horas, debido a que se desplaza más lento de lo normal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía afirmó que en abril de este año, la producción industrial registró un crecimiento de 3.8% respecto al mismo mes del año pasado, su mayor alza a la tasa anual desde marzo de 2017, tras la caída del mes previo, siendo la construcción, distribución de energía eléctrica y la industria manufacturera las que más crecieron. La ganadora del Globo de Oro y nominada al premio Emmy, Robin Wright, regresa como la presidenta de Estados Unidos en la sexta y última temporada de la premiada serie House of Cards, que se prevé estrenar antes de que termine 2018. La selección mexicana arribó este lunes 11 de junio a Moscú para disputar la Copa Mundial Rusia 2018, con grandes esperanzas de hacer un buen papel cuando inicie actividades ante su similar de Alemania este domingo 17. Con el fin de recordar al escritor Sergio Pitol, quien falleció el pasado 12 de abril a los 85 años, colegas, amigos y lectores llevarán a cabo un homenaje nacional en el Palacio de Bellas Artes. Con la mesa redonda, Sergio Pitol, mago de la palabra. Notimex. Comunicación global.